Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a un miércoles más de charlas del grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos. Muy buenas tardes, Sol. Buenas tardes, Leti, con el gusto de siempre de compartir, de llevar hasta sus hogares, ahora como que estamos en esta pandemia, ¿verdad? Pues llevando el conocimiento, llevando la información, llevando pues también historias de mujeres luchadoras, como es el caso de hoy. Hoy tenemos una charla bastante interesante. ¿Cuál es nuestra charla de hoy? Vamos a cerrar, a concluir el ciclo del mes de agosto que hemos dedicado sobre el empoderamiento de mujeres para tener esta última charla del mes acerca del intercambio de semillas, sembras, de autonomía. Un tema muy interesante que aquí solo nos va a hacer el favor de presentar a nuestra ponencia invitada. Ay, es que es una maravilla. La verdad es que estoy súper contenta también de poder traer con nosotras a nuestra compañera de lucha, Fanny Reyes Ortiz. Ella es una mujer costarricense, es una mujer de las reservas indígenas del sur de Costa Rica, es defensora de la tierra y el territorio. Ella es técnica en producción y, bueno, dentro de sus actividades que ha desarrollado, es como luchar por que no se represen los ríos, por mantener las semillas criollas. Entonces, hace un ejercicio de encuentro mesoamericano para recuperar estas semillas y poder tenerlas, pues, sin este dominio que hace el capitalismo de patentarlas y hacerlas propias, sino más bien de seguir generando esta riqueza cultural que tenemos y que la tierra y el territorio que sea parte de la comunidad indígena como lo ha sido desde muchos siglos atrás. Por eso, bueno, pues, vamos a darle la palabra a Fanny. La vamos a presentar. Ella, de verdad, que es una mujer muy, muy interesante en el trabajo que ha hecho. Y, bueno, pues, bienvenida, Fanny. Estás en el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos y nos interesará mucho conocer qué has hecho en todo este camino tan complicado que te ha tocado andar. Bienvenida, Fanny. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Voy a pedir que me desconecten estos auriculares. De parte de mi origen, pues, siento mucho orgullo y agradezco también el espacio de la Red de Mujeres Rurales que nos ha permitido juntarnos y expresar, como ustedes mencionan en su título, el mundo que queremos construir, ¿verdad? Desde las visiones de las mujeres indígenas y también de las compañeras campesinas, que son las que conformamos esta organización. Que se constituyó también en una lucha social contra el TLC en Costa Rica en el 2006. Y se constituyó como tal un año siguiente. La constitución y la conformación se daba bajo esa necesidad que dio la lucha en ese momento contra el TLC, que recién reflejó que no existía una organización de mujeres indígenas y campesinas, ¿verdad? Que nos sintiéramos representadas hasta ese momento y eso generó, pues, que ya en el 2007 se construyera la red. Y, pues, ha sido una oportunidad para conocer las regiones de, creo que vivimos en un país muy pequeño. Costa Rica es un país muy pequeño comparado, por ejemplo, con México. Pero el tejido social está muy debilitado. La construcción de esta organización permite volver a rescatar y volver a construir esfuerzos en conjuntos, aunque seamos mujeres de regiones del Caribe, o regiones de la zona norte, o regiones del sur. Esta organización ha permitido, pues, juntarnos porque identificamos que tenemos, pues, problemáticas similares, como ahorita las vamos a mencionar en la exposición. Pues, nos parece bastante interesante que además, pues, eres parte del colectivo La Ayunta Agroecológica y toda esta dinámica que has hecho en el camino de mujeres rurales. Nos gustará mucho conocer esta actividad que llevas a cabo a través del material que nos has preparado a las personas que hoy te estamos viendo y conociendo de la labor que has hecho en Costa Rica. Y que también se conecta mucho con la labor que se hace desde acá, ¿no? Desde México, desde Mesoamérica, desde Oaxaca. Y, pues, si te viene bien, vamos a proyectar la presentación para que nos vayas comentando sobre ello. ¿Te parece? Sí, de acuerdo. Ok. Adelante. Toda tuya la presentación. Gracias. Bueno, ahí, pues, como les mencionaba, pues, a mi inicio, los orígenes de, pues, de nuestra organización, los marcó la lucha contra el tratado de libre comercio en el 2006. Se constituyó el año siguiente. Y tenemos claro nuestra lucha contra el patriarcado, el modelo extractivista neoliberal y las múltiples manifestaciones de violencia de una sociedad racista y machista. Y lo vivimos cada vez que defendemos nuestros derechos. La violencia se expresa aún con más fuerza. Gracias a la invitación de dos compañeras, una compañera del territorio Nome y otra compañera del territorio vecino Curré. Gracias. 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 mujeres de diferentes edades, mujeres de diferentes etnias. Somos muy diversas y todas luchamos juntas por el derecho a juntarnos. Creo que esto es uno de los mayores logros, porque a la mujer que vive en el campo, pues, se le limita mucho de parte de esta estructura del patriarcado salir de sus casas. Y la red ha permitido que muchas mujeres empiecen a juntarse en su comunidad. Y en esta foto que les muestro, pueden juntarse en un espacio a nivel nacional. Decidimos defender nuestras vidas y también la comunidad. Y mejorar las condiciones de vida, el ambiente y por vivir con dignidad. Ok, ya aquí perdí la imagen que continuaría. Bueno, aquí reconocemos que el lugar donde Fanny se encuentra es un lugar lejano de la ciudad. Por lo tanto, las comunicaciones son complejas de llegar de una manera tan fluida. Pero hacemos todo lo posible por acercarnos a ella y que ella pueda darnos este testimonio que nos está dando, que es muy valioso el trabajo que hace. Bueno, creo que ahí puedo comentarles en base a nuestros ejes de trabajo, el análisis que hemos hecho de la situación de este modelo efectivista que está en todas las regiones. Tenemos el ejemplo de la expansión piñera en el sur, en el caribe y también en el norte. Cada vez las piñeras, las piñeras se extienden y siguen acaparando miles de hectáreas. Tenemos el caso de Ciquilés, específicamente su acueducto fue contaminado por la piñera con el agroquímico de Bromacil. Lo que nos cuenta la compañera Claudia es que estuvieron ocho años recibiendo agua de un camión cisterna. porque no podían usar el acueducto. Quien ocurre en los gastos de esta contaminación son las instituciones del Estado. No es la empresa, no es la primera. Además, acá también denunciamos en la comunidad de Volcán, que pertenece al Cantón de Buenos Aires, en el sur, la piñera acapara el 98% del agua de su río. Estas personas, en verano, han perdido su derecho a usar el río porque ya el agua se estanca y el río se vuelve pues agua que no puede ser utilizada para recreación o para ir a pescar. También, pues, sabemos la contaminación que esto representa para nuestro río, para el río Terra, el tener a sus orillas estas piñeras y también ríos que desembocan en el río Terra, que están cerca a estos cultivos de piña. Otros efectos que nos trae esta piñera es que también cada vez respeta menos los derechos laborales de los trabajadores. se les exige trabajar por más de 15 horas y se les da contratos temporales de tres meses para no llegar a la responsabilidad salarial o contratos laborales por tres meses. y bueno, además de esta producción de este monocultivo y el monocultivo que sea, es la utilización de agroquímicos que afecta directamente la vida de las personas y la vida de las comunidades. Otro ejemplo que también habíamos estudiado y visitado son las compañeras de la zona atlántica de Luzón de Amatina. Es una comunidad que está rodeada por bananeras. Y ellas todos los días pasan las avionetas sobre sus comunidades, sobre los niños, sobre toda la población. Y esto también ha significado que sean rociados por veneno, por el veneno que transportan estos avionetas para fumigar las plantaciones bananeras. Aquí, aquí lo tenemos. Además de eso, ¿verdad?, del grave daño a la salud para los niños, para la gente que está ahí en la comunidad, es el constante ruido, la contaminación sónica, además, las personas que viven estas comunidades y estas personas, estas mujeres son gente humilde. Pero que el derecho para ellos es negado ante estas transnacionales. también nos comentaron las compañeras que eso afecta directamente los cultivos. Nos contaba la compañera que, por ejemplo, sus cosechas se han visto perjudicadas, se han perdido por estos venenos que rocían las piñeras con estas avionetas. Entonces, creo que a pesar de lo difícil de toda esta situación, es como decía la compañera Jenny, que también es del Atlántico, es poder quitarse el pelo de nuestros ojos y poder ver y reflexionar nosotros como mujeres lo que está pasando a nivel país. Las comunidades... Esta es una pintura que las compañeras de Luzón, en una exposición, en unos talleres de pintura, pues también es una forma en que ellas expresan lo que ellas están enfrentando día a día en sus comunidades. Y también, pues, se da el espacio para también pintar o construir o dibujar o escribir el mundo que queremos, ¿verdad? En este momento les estamos dando esta parte de la problemática, pero también nos hemos sentado a dibujar qué es lo que queremos construir nosotras. y son espacios de mucha reflexión y también son espacios que la organización brinda, porque en nuestra casa quizás no nos vamos a poner a dibujar, nos vamos a poner a hacer mil cosas. Pero el hecho de poder juntarnos también nos hace llegar a estos espacios y hacer estas reflexiones. que importante quiero intervenir un poco, Fanny, y te agradezco mucho lo que nos estás comentando hasta ahora. Soy no sé qué, ¿cómo, qué piensas? Porque qué importante es que ellas dentro de sus comunidades están estableciendo diálogos para compartir las estrategias, ¿no? Y creo que no estamos muy despegadas de lo que sucede en Oaxaca, porque también aquí nos hemos reunido en algún momento para buscar ciertas acciones que nos permitan llevar a cabo el trabajo que estamos realizando. Sí. Le agradecemos a Fanny, como bien dice a lo mejor, no nos vamos a poner a pintar, pero este dibujo de la contaminación auditiva que menciona es tan representativo. O sea, ¿cómo una imagen puede impactarte tanto y pensar la realidad que están viviendo estas comunidades allá en Costa Rica? No, impresionante. Yo creo también todo el ejercicio que hace a nivel gobierno con el sistema de negociaciones con las empresas internacionales que llegan a hacer todo este monocultivo por un abasto de plátano, por un abasto de aceite, por un abasto de, como decía ella, de piña, ¿no? Y entre tantos otros productos que se dan por las condiciones climatológicas y de tierra tan fértil que se tienen, pero no se están dando cuenta todos los efectos nocivos que están generando, una, a la sociedad, ¿no? A los grupos indígenas, como reservas indígenas, a los mantos acuíferos, a la salud y todos los factores negativos que van a ir desprendiéndose a lo largo de los años, ¿no? Porque imagínate estar sometidas todo el tiempo a ese sonido que te va generando y te atraviesan el cuerpo y la vida de las personas. Realmente es un ejercicio bien complejo que vivirlo, porque nosotros escuchamos aquí cuando pasa el avión, es molesto, o cuando hay mucho tráfico es molesto. Ahora imagínate que estemos bombardeados todo el tiempo de estos, de este, pues sí, esta contaminación sónica que realmente está afectando a la vida de las personas en su bienestar. Claro, y que además, como lo menciona Fanny, lejos de solamente ser el daño ambiental, también es el daño a los derechos humanos de las personas que están laburando en este tipo de lugares, ¿no? Sí, porque es una explotación. Claro, qué cómodo solamente tener contratos cortos para no tener obligaciones como empresa y cumplir con las necesidades básicas de las y los ciudadanos que están en estos trabajos. Entonces, es como lo decía hace un rato, pues muy importante escuchar de estas experiencias. También quiero agradecer ahora que tenemos el espacio a las personas que están conectadas, que nos están, que nos comprenden y las dificultades auditivas que tenemos el día de hoy con esta charla, pero que nos siguen sintonizando y que no nos han, este, no se han despegado de aquí, de sus pantallas. Y agradecer parte de los comentarios, este, que tenemos ya a través de Facebook, ¿no? Este, la maestra Jimena de Llaneda envía un cordial saludo a Fanny y la felicita por su valioso trabajo. Agradece que lo comparta. También María de la Luz nos está dando las buenas tardes, está siguiendo la charla. Carla Gómez Orozco también quiere agradecer por la invitación que se le hace a este tipo de conferencias. Gracias, y pues, como dice la maestra Jimena en otro comentario más, que esta situación también se puede explorar perfectamente aquí en Oaxaca. Claro, y fíjate que aquí tenemos un caso que es de verdad alarmante y es el caso de las mineras. En Costa Rica también tienen el tema de las mineras, cual es el caso que tenemos nosotras aquí en Oaxaca, específicamente en Oaxaca, aunque en todo el país hay muchos de estas situaciones. Y otra de las dinámicas que están viviendo es también que una vez que se van estas empresas, porque al final rentan el suelo, ¿sabes? Claro. Se van y dejan una desolación total con todo lo que hayan. Imagínate, o sea, si para que exista un ecosistema armonioso, existe una diversidad de plantas en el suelo, cuando llegan los monocultivos, todo se elimina y queda sin nada. Se van y como se dejaron, así se quedó. Realmente es algo complejo, seguramente Fanny nos va a seguir platicando de esto. Sí. Pues la verdad que nos encantaría seguir escuchándote, Fanny. Te abrimos el micrófono para que te sigamos escuchando, por favor. Adelante, Fanny, ya te escuchamos. Ah, sí. Sí. Bueno, ahorita no recuerdo cuál es la imagen que continúa. Bueno, tenemos la diapositiva sobre lo que caracteriza el campo allá en Costa Rica. Bueno, acá también parte de los sedes de trabajo de la organización es hacer un cuestionamiento de las prácticas que utiliza el gobierno para mantenernos divididos en las comunidades. Llegan a las comunidades con programas que son asistencialistas. proyectos elaborados desde la visión, una visión blanca al servicio del clientelismo político. Son programas que no van a solucionar la pobreza que hay en las comunidades. Todo lo contrario, debilitan el tejido comunitario y no nos hacen ser críticos ante sus llamados proyectos, ante sus llamados planes de desarrollo. Esto también nos hace, pues, también pensar en la importancia de crear nuestros espacios de autogestión. Las instituciones nos llegan con mucha imposición a seguir diciendo que la única forma de producir es con con los agrotóxicos o que ya poder cultivar nuestras semillas no es algo rentable que que es que aquí está esta imagen que dice es un modelo de muerte que los gobiernos permiten otorgando otorgando exoneraciones de impuestos otorgando permiso de impacto ambiental entre otros pues esta imagen también evidencia la la ducha que están haciendo las comunidades en sus territorios por la reivindicación de su tierra y se exponen a a ser atacados y aunque existan las leyes pues en estos casos quienes han quemado las viviendas de las personas recuperadoras a las personas indígenas en no ha llegado su justicia para para las personas que han sido víctima de de estos hechos de violencia no ha llegado no ha llegado su 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 sí bueno este aquí pues otra otra de las reflexiones esto también es un evento que se hace una vez al año es en foro donde también pues hay compañeros de todos los lugares del país En este caso el foro fue en el Valle Central porque ha sido la forma en que todas podamos llegar a un punto donde no signifique más largo el viaje. Aquí pues dice, juntas hemos aprendido a escuchar, a decir lo que pensamos, a conocer nuestras problemáticas particulares y similares. Esto ha sido de mucha importancia porque conocernos ha permitido romper con los prejuicios, con los estereotipos y los roles que la sociedad nos impone como mujeres, además de que somos mujeres indígenas o mujeres campesinas. En nuestras luchas, creo que uno de nuestros ejes de trabajo en la red ha sido el acceso de la mujer a la tierra. Porque para muchas instituciones no somos vistas como capaces de trabajar con nuestras manos, con nuestra mente, nuestro, o sea, nuestra tierra. Cuando la historia sabe, la historia de las comunidades sabe el aporte de la mujer en el trabajo de la tierra, en el trabajo del campo, en el trabajo del cuidado y protección de la semilla. Otro de nuestros ejes de trabajo es el derecho es el derecho sobre la tierra, decidir que quiero sembrar, decidir diversificar mi área de cultivo. Los ejes de trabajo son ejes de trabajo que dieron origen a la red y continuamos con esa visión y con ese objetivo de también reivindicar una historia que muchas veces niega. Queremos reconocer que las mujeres siempre hemos sido parte del cuidado del trabajo con la tierra y en esto nos da también mucho orgullo poder identificarnos como mujeres que trabajamos en la tierra. Estos son espacios donde nosotras mismas estamos manifestando, expresando lo que nos pasa, por ejemplo, en temas de tipos de violencia. Especialmente identificar, pues, que la violencia se ejercía en las instituciones y también cuando matizan, que las mujeres se habían naturalizado como que era la norma. Pero poder juntarnos también nos hace ver el machismo tan fuerte que se vive en las comunidades. Una de nuestras luchas es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y el derecho a una vida sin violencia. Aquí también criticamos los roles que se nos ha impuesto, que la sociedad ha impuesto a una mujer. Que ha sido una forma de controlarnos. Y por eso es aquí donde el tema del feminismo está siempre presente en nuestros espacios organizativos. De construir el feminismo desde también nuestra identidad indígena y campesina. De construir y conocer también esos conceptos que a veces a nosotros nos daba miedo asumirnos como feministas. Y que tal vez, por ejemplo, sentíamos que ser feminista era luchar contra los hombres. Y o no entender, ¿verdad?, que el feminismo es algo amplio, que lo que quiere es el acceso y el cumplimiento del derecho de nosotros las mujeres. Y que es ejercida, como lo mencioné antes, por este aparato institucional y que nos ve como inferiores. No necesariamente es un tema de que son asuntos, no existe todo este sistema que es muy violento contra los cuerpos de las mujeres y también contra las comunidades. Aprender sobre este tema del feminismo es algo día a día porque se van incorporando nuevas compañeras y también permanece la mayoría de los que dieron origen a la organización en el 2007. Entonces, siempre es un espacio para retroalimentar conceptos en cuanto al tema de feminismo, en cuanto al tema de agroecología, en cuanto al tema de que estamos también incidiendo que nuestras acciones son acciones políticas. Cuando estamos defendiendo, cuando estamos sembrando, cuando estamos hablando de respetar la forma en que nos relacionamos con el agua, que nos relacionamos con la tierra, que nos relacionamos con las plantas, que nos relacionamos con los animales. También es algo que hemos aprendido gracias a espacios entre pueblos que están luchando, ya entre pueblos que sean de Guatemala. Hemos tenido pues también estos encuentros con compañeras que han venido, también compañeras del Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas, también con compañeras del Bajo Aguán, y también con otro movimiento de agroecología, Corito, no recuerdo sus siglas, pero cada encuentro también con pueblos a nivel mesoamericano que están hablando de estos temas de feminismo, hablando de procesos autónomos en las comunidades, hablando de la defensa de la vida de las mujeres y de las comunidades. La defensa de las mujeres ha sido pues una fuerza y un acuerpanos, aunque estemos pues geográficamente distantes, sabemos que hay otros pueblos también haciendo acciones, hay que hay otras mujeres también haciendo acciones de defensa de la tierra, defensa del territorio y también defensa de las semillas y también defensa de una vida, de una vida digna, de una vida sin violencia. Soledad, ¿me estás escuchando? Sí, te escuchamos, sí, estamos muy atentas. Mitch, si nos ayudas a darle siguiente a la diapositiva, por favor. Ajá, es que ahorita no la estoy viendo. Ah, ok, estamos en nuestras luchas. Ah, bueno, este, vamos a ver si la puedo. Acompañar y visibilizar la reivindicación del territorio amparada por leyes nacionales e internacionales para los pueblos originarios. ¿Qué hay de eso, Fanny? Cuéntanos. Ajá, bueno, creo que esto es un proceso que inició en el 2011, específicamente en el pueblo Bribri, donde existía ocupación ilegal de parte de finqueros y de transnacionales, ocupando territorio, territorio que debería estar en manos de las comunidades originarias. Cuando en el 2011 inician las recuperaciones, pues, la escalada de violencia en los territorios recuperados ha llegado a su máximo nivel, porque han habido dos asesinatos en el pueblo Bribri y en el pueblo de Terramas. En el pueblo Bribri en el 2020, perdón, en el 2019, y en el de Terramas en el 2020. Entonces, hay recuperaciones en más pueblos, en Terramas, en Curré, en Chinakichá, en Cavaca. Entonces, cuando las familias, cuando las mujeres han hecho su uso práctico del derecho, de hecho, que los ampara, mediante el convenio 169 y también las leyes nacionales, pues, la violencia ejercida por parte de los finqueros ha llevado a que se quemen las casas de las personas, de las mujeres recuperadoras, han recibido amenazas de ser violadas, sus fincas con los cultivos se las han quemado, han habido heridos de arma con arma de juego, al hijo de una compañera lo marcaron con un hierro caliente, lo dejaron de golpear porque creyeron que él había muerto. Entonces, cuando la red decide hacer la defensa de la tierra, decide hablar de temas más de feminismos, pues, también lo está haciendo en la práctica. Hemos ido a hacer presencia física y acompañar a las compañeras en los tierros recuperados. Hemos sentido y vivido junto a ellas las amenazas que ellas... Nosotros vimos un par de días, pero las amenazas de ellas son todos los días, a partir de que ellas inician las recuperaciones, en el caso de doña Mariana, en el dos mil catorce, en el territorio de Salite, ellas, pues, las amenazas y el asedio se mantienen hoy día. El resultado de esto es la inseguridad de las demás. Las familias, las mujeres, acuden al sistema de justicia, pero mucha de la gente que está en este poder, que administra la justicia, son incluso familiares de los finqueros de territorio. O sea, ya hay una problemática clara de que existe ocupación en los territorios y que el gobierno debe empezar a sacar a estos finqueros o a estos transnacionales que están ocupando el territorio. Pero las personas indígenas que han accionado valientemente a recuperar su tierra han vivido todo tipo de violencia, amenazas, agresiones, todos los asesinatos, como le mencionaba, y ahorita ante todos esos hechos de violencia no hay nadie encancelado. No hay ninguna persona encancelada, aunque se han presentado las denuncias. Entonces, eso habla también de la impunidad ejercida desde el gobierno para no hacer cumplir una ley internacional que dice que los territorios deben ser ocupados por su población originaria. Y en el caso, por ejemplo, de nuestra comunidad, existe una ocupación ilegal de más del 80%. Ya en el 2015 se iniciaron las recuperaciones en tierra, han habido varias recuperaciones de tierra, ha habido una persona asesinada, pero ahorita pues seguimos sin que la justicia llegue a las personas que están reivindicando su derecho a la tierra en su territorio. Entonces, eso también nos dice que no es tan democrático el país donde estamos, no somos tan iguales y la justicia no es accesible para todos. Sin embargo, pues sabemos que hay que seguir haciendo las denuncias para que por lo menos hagan la prueba de que sí hemos ido a hacerlas. Y como Organización de Mujeres, cuando estas cosas han pasado, esta violencia ha pasado en los territorios, también la hemos denunciado mediante escritos, mediante reuniones y también haciéndonos presentes en recuperaciones. Es una forma de decir que estamos entendiendo su lucha y estamos apoyando su lucha. Y ha sido también una forma de que aprendan, por ejemplo, las compañeras que son de otros lugares, que escuchen de las compañeras su lucha. Porque muchas veces el acceso que se tiene son los medios de comunicación y los medios de comunicación no están apoyando estas acciones de las personas indígenas, todo lo contrario. Sus notas periodísticas no bien intentivan al odio, más bien distorsionan la realidad de lo que faltan los territorios. Entonces, también el que las compañeras podamos estar en las recuperaciones, podamos acompañar, acuerpar, también es una forma de que nosotros podamos decir y entender lo que realmente faltan las familias que están dominicando su derecho a la tierra. Entonces, también nos convertimos en voceras y de lo que están viviendo estas compañeras, ¿verdad? Claro, y además es un enorme esfuerzo que están llevando a cabo y que están en un peligro latente también como defensoras de la tierra, el territorio, como defensoras de las reservas indígenas que les corresponden, como cuidadoras de esos espacios, que además pues les ha correspondido por siglos y que hoy pues han sido invadidos por estas empresas, ¿no? Y que, digo, es parte de esta economía global que se ha generado, sin embargo creo que el mal uso de estas concesiones y permisos gubernamentales pueden estar generando, pues están generando todos estos efectos nocivos. Pero cuéntanos, Fanny, como para ir cerrando también ya la charla, ¿cómo se están organizando como mujeres para el autocuido o el autocuidado y mantener a salvo la vida y sus familias, por ejemplo, en sus regiones? Sí, bueno, creo que una de las partes que también tratamos es también la parte de la autoestima y nosotras miramos de reconocer el aporte que hacemos, que muchas veces el trabajo de la mujer no fue desvalorado, muchas veces cuando no tiene una recompensa económica, por decirlo así, cuando no es un salario, trabajar en reconocer que lo que yo hago también aporta a la economía, es también valorar lo que hago, desde mi casa o desde el espacio organizativo o desde el trabajo en el campo. Esto es una de las formas, ¿verdad?, valorar lo que yo hago, porque algunas compañeras, pues, simplemente decían, yo no trabajo, ¿verdad? Y es como negándose todo lo que ellas día con día aportan hacia su entorno. Otras acciones que hacemos también es el poder decidir, diversificar nuestros espacios, ya sean nuestros patios, nuestras fincas o parcelas. La defensa que también hemos hecho de nuestras formas de producción diversas, de seguir cuidando nuestras semillas, porque eso también significa poder elegir qué quiero comer y eso también aporta a la salud de la familia, de la comunidad y también genera una economía, una economía local, una economía familiar. En cuanto, pues, autocuido, creo que también, aunque hemos estado vivantes, pero antes de la pandemia, los espacios de poder juntarnos, pues, también han generado, son espacios que nos vemos ya como no desconocidas, sino que somos, pues, compañeras y hemos también escuchado testimonios, pues, muy fuertes de compañeras de la violencia que han sufrido y también son espacios de alegría, ¿verdad?, donde una compañera nos comparte todos sus saberes sobre plantas medicinales. Otra compañera nos alegra cantando, entonces, los espacios colectivos nos acuerdan, ¿verdad?, y nos hace sentir que no estamos solos. Ahora con la pandemia, pues, hemos tenido que sostener la organización por medio de talleres y a través de WhatsApp, y no es lo que yo no quisiera, pero es lo que ahorita la circunstancia. Pero, independientemente ahorita del lugar donde tenemos, uno sabe que hay una organización donde yo puedo acudir, no necesariamente porque la organización tenga recursos económicos, porque no es como una organización del gobierno, por ejemplo, pero es un espacio donde nos hemos podido sentir acuerdadas unas de otras. Entonces, eso también tiene un soporte emocional que nos hace sentir que no estamos solas. Podemos conversar con alguna compañera o podemos llamarla o podemos hablar de un tema, de cualquier tema, porque hemos aprendido a ir construyendo lazos para eso, para no sentirnos solas, aunque sabemos que también que esto de estar acuerdadas nos prepara para enfrentar procesos personales, y cada encuentro de la red, ya sea a nivel comunal, ya sea a nivel regional o a nivel nacional, es una experiencia también para fortalecer esta parte, el poder aprender a conocer herramientas para aprender también a cuidarnos y también a atendernos. Entonces, los espacios organizativos, ¿verdad?, donde haya respeto, donde haya escucha, donde haya sinceridad, donde haya acciones de cambiar lo que está preguntando, son espacios que van a contribuir a desarrollar lo que las mujeres cada una tenemos, ¿verdad?, acá somos muy diferentes, pero nos permite desarrollarnos en diferentes áreas y también a saber, ¿verdad?, que muchas veces esta violencia, exclusivamente, una vez se siente que van a aumento, ¿verdad?, pero uno también sabe que está esta organización o estamos las mujeres que nos podemos acortar, creo que eso es algo, una característica también de las mujeres, y que yo en diferentes momentos de la vida de sentido, ¿verdad?, el acortamiento que nos podemos dar entre mujeres es fundamental para poder seguir haciendo nuestras luchas individuales y nuestras luchas colectivas. No, has dado, creo que elementos muy claros y de verdad que como organización de este lado del país, en el sur de México, pues se encuentran también una organización que se suma y que nos encantaría también que nos vieran como aliadas para los procesos, ¿no?, porque realmente eso queremos ir construyendo, tejiendo redes para seguirnos apoyando entre todas, ¿no?, al final de cuentas, la lucha de ustedes también son nuestras luchas. Claro, compartimos eso, ¿no?, como bien dices, poder entretejer con los conocimientos que ellas han adquirido y lo que podamos aportar en que esa lucha no sea tan difícil, no sé, que se pueda sobrellevar junto con otras mujeres. Y creo que esta charla ha sido muy especial, justamente muy emotiva para el cierre del ciclo del mes de agosto, y agradecemos a Fanny la disposición y que tuvo el tiempo para preparar la presentación, el acompañamiento a lo largo de esta hora. Pues no sé, Sol, ¿qué? No, pues yo encantadísima, Fanny, la verdad que te agradezco muchísimo, te agradecemos a nombre del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos que nos hayas permitido conocer lo que están viviendo las mujeres costarricenses, las mujeres defensoras de la tierra y el territorio, mujeres que han sido, pues, básicamente negados sus derechos para que puedan ellas generar y ejercer su propia autonomía. Sin embargo, la organización que han estado haciendo el trabajo, que han hecho de manera colectiva, ha fortalecido sus procesos, las ha llevado incluso a detener varios procesos que han ido amenazando incluso el río, amenazando la tierra, amenazando la región. Y pues eso, de verdad que te reconocemos, reconocemos a ti tu organización, a toda la red de mujeres en la cual ustedes participan como defensoras. Y que de verdad que estamos muy contentas de que nos hayas permitido también escucharte, aún con todas estas dificultades técnicas de repente que representa el conectarnos ahora día online, pero que nos favorece también porque nos permite acercarnos, acercarnos, escucharnos, vernos y poder compartir, ¿no? Sí, de otra manera, por la situación que estamos viviendo, pues, no hubiese sido posible, ¿no? Como bien dice Sol, y leer los últimos comentarios que tenemos acerca de... Mira, dice, Jimena nos dice, Qué estimulante escuchar tus palabras, abrazos con sororidad para ti y tus compañeras de la red de mujeres rurales del territorio de Terraba en Costa Rica. Admirable su defensa. Sí, la verdad es que es un trabajo fuerte el que están haciendo y que hacen frente, ¿no? Sí, nos comenta Amara, dice que en Oaxaca, pues, estamos igual o peor que allá en Costa Rica. Dice, solo por mencionar, aquí en la ciudad de Oaxaca, el río Atoyac, que atraviesa la ciudad por una parte, hay lugares que desvienen el agua de la lluvia y en unos municipios cercanos se descargan las aguas negras, ¿no? Muy terrible, no hay acciones hasta el momento para descontaminar el río. Sí, es una lucha bastante... Sí, y fuerte, porque la verdad que es un río que nos atraviesa en la ciudad y que es un río importante y que de verdad que hoy se ha vuelto un canal de aguas negras que a nivel estado, a nivel municipal, pues, no ha habido como mucha intervención para sanearlo y que también falta organización para lograrlo. Creo que son de verdad que puntos muy estratégicos claves que como sociedad nos están afectando. Sí, queremos agradecer a quienes nos escucharon en la tarde de hoy, también invitarlas, invitarlos para que el próximo miércoles ya del mes de septiembre, vamos a arrancar el mes de septiembre, justamente en miércoles, para que nos acompañen en la charla que hemos titulado Mirada Católica sobre el Aborto, vamos a hablar sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida y sobre sus proyectos de vida. Claro, y eso va a estar también muy interesante, yo creo que este tema que cerramos, el empoderamiento de las mujeres, desde el enfoque económico, desde esta economía circular, desde la economía feminista, desde el cultivo, como lo ha hecho Fanny, desde el rescate de las semillas, desde la generación de sus propios ingresos, ha sido clave, de verdad, para que las mujeres logren tomar sus propias decisiones y sus procesos contra la violencia tengan un camino más plano, porque cuando hay dependencia económica, todo es más dificultoso. Por lo tanto, agradecerte, Fanny, de verdad, de este momento, e invitarte a ti, a tu red, a toda tu red de mujeres y colaboradores, colaboradoras que conoces, tienes, que nos sigan también. Justo estamos ahora iniciando nuestra campaña de procuración de fondos para la organización del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, que iniciamos justamente el día 18 y que, bueno, ahora estamos en ese proceso, estaremos de aquí a diciembre y aparecerán por ahí ya los links para que se acerquen a nuestro espacio digital, al gesmujer.org y a partir de ahí hacer sus donativos. Tenemos una tienda en línea donde tenemos productos con causa y también, pues, acercarnos a estas redes tan, pues, tan, de verdad, tan positivas y tan necesarias en nuestra sociedad, ¿no? Sí, queremos que no se despegue justo cuando nosotras estamos saliendo aquí del aire para que podamos ver un comercial que tenemos, este, de los apoyos que nos están llegando diferentes y no les doy. En este caso es de un restaurante en especial aquí en Oaxaca, que nos, pues, nos invita a ser parte de lo que es la campaña de procuración de fondos tu ayuda es la fuerza que nos mueve. Así que los invitamos a ver este promocional y que nos vemos la próxima semana, el día miércoles primero de septiembre, para continuar con este siglo de charlas. Muchas gracias, Fanny. Muchísimas gracias, Fanny. Abrazos hasta Costa Rica. Gracias. Soy Celia Florian, cocinera oaxaqueña y desde el año 2002 respaldo al FES Mujer porque apoya a las mujeres de diferentes comunidades del Estado de Oaxaca. Vengan al restaurante Las 15 Letras, que está ubicado aquí en Navasolo número 300, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, a consumir los moles que aquí elaboramos, ya que con el consumo se verán beneficiadas las mujeres del GES Mujer. Organizaciones como el GES Mujer enseñan a las mujeres a luchar por sus derechos para que otras identifiquen también la violencia de género y rompan con situaciones machistas que no son mujeres. Tú, como yo, ayuda a ser la fuerza del GES Mujer. Gracias.